La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro Javib Nicolás, quien indicó que el organismo lleva a cabo la revisión en cuanto a que cubra con los estándares de derechos humanos. En entrevista vía telefónica, indicó que el protocolo establecerá el paso a paso para atender situaciones relacionadas con violencia o linchamientos, con la idea de evitar que se llegue a la privación de la vida de las personas. Entre los aspectos que se consideran en el documento se encuentra, el número de personas que intervienen, que tan alejados estén de la comandancia para que puedan actuar de acuerdo al principio de inmediatez. Asimismo, se establece la utilización de un uso racional de la fuerza, con base en el uso de técnicas de persuasión, disuasión hasta llegar a las armas, empezando por las no letales, hasta las letales si fuera necesario, explicó el ombudsman Alejandro Javib. El ombudsman estatal indicó que la forma correcta de actuar es poner a disposición de las autoridades a las que se les relaciona con un delito o bien llevarlas a la agencia de ministerio público más cercano. Cuando la gente actúa de una manera muy violenta lo que se debe hacer es proteger la integridad y llevarla a un lugar donde pueda estar en resguardo, expuso Javib Nicolás. En suma, explicó que en el protocolo seguridad pública está marcado el paso a paso de cómo debe ser el proceder de los cuerpos de seguridad en caso de un linchamiento. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado adelantó que será durante la primera quincena de enero cuando se publique en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, POEH, de tal forma que será obligatorio para todo tipo de corporación policial en el Estado. ¡Suscríbete al canal!